En esta ocasión me ha tocado la oportunidad y estoy muy agradecido de pintar a un policía que se ve en pantalla el conflicto que tiene, se ven las cosas de la vida cotidiana de él que no se ven en los otros personajes, se ve su pasión. ¿Qué habrán tenido que limpiar para dejar tan pulcro en este lugar? Los policías siempre están buscando esa mancha, esa cosa que delate a algo, algún crimen. Estos personajes empiezan a entrar en conflicto porque tienen como todas las señales de quién puede ser esto, pero no pueden comprobar nada. Y sin manchas, o sea, sin pruebas, no hay crimen. ¿Todo en orden con eso? Todo como si nada. Y así se mueve el mundo. Entonces ellos saben a ciencia cierta quién fue, no lo pueden comprobar y los que terminan pagando quizás sean los que no de... detective Armando Gutiérrez. ¿De casualidad sabe quién hace el mantenimiento del rancho de la familia? No se la deben de perder porque es una historia llena de drama. Es un thriller en donde estamos tratando de ver quién fue. Hay muchas cosas de humanidad en los personajes, a diferencia de los policías que son buenos y malos. Aquí se ven los mundos, se ven los conflictos y es una gran historia. ¿Sabes quién era la persona que encontraste muerta? Tengo una situación conmigo y necesito mucho dinero. Hola, mi nombre es Gustavo Sánchez Parra. Invito a todos los suscriptores de Dish a que vean La muchacha que limpia por HBO. HBO